Meghan Markle lloró al contar sus humildes orígenes, traté de ocultarlo. Comencé a trabajar en la tienda de yogur congelado local a la edad de 13 años. Serví mesas, cuidé niños y trabajé por turnos para cubrir gastos. Trabajé toda mi vida y ahorré cuando y donde pude, pero incluso eso era un lujo, porque por lo general se trataba de llegar a fin de mes y tener lo suficiente para pagar el alquiler y poner gasolina en mi auto. De esta forma tan significativa y emotiva comienza Meghan Markle una carta que ha enviado al Senado de Estados Unidos. La madre o el padre que trabaja se enfrenta al conflicto de estar presente en la vida de su hijo. O recibir un pago. Son 20 o 30 años, incluso más, décadas de dedicar tiempo, cuerpo y energía sin fin, no solo a la búsqueda del sueño americano, sino simplemente al sueño de la estabilidad, continúa. Años después de aquella niñez, Markle se siente una privilegiada que sí tiene tiempo para estar con su prole, en junio, mi esposo y yo dimos la bienvenida a nuestro segundo hijo. Como cualquier padre, estábamos muy contentos. Como muchos padres, estábamos abrumados. Como pocos padres, no nos enfrentamos a la dura realidad de pasar esos primeros meses críticos con nuestro bebé o de volver al trabajo. Sabíamos que podíamos llevarla a casa y, en esa etapa vital, y sagrada, dedicarlo todo a nuestros hijos y a nuestra familia. Sabíamos que al hacerlo no tendríamos que tomar decisiones imposibles sobre el cuidado de los niños, el trabajo y la atención médica que tantas personas tienen que tomar todos los días. Ninguna familia debería enfrentarse a estas decisiones. Ninguna familia debería tener que elegir entre ganarse la vida y tener la libertad de cuidar de su hijo. Muchos otros países tienen programas sólidos que brindan meses de tiempo para que ambos padres, biológicos o adoptivos, estén en casa con sus hijos. Estados Unidos, en marcado contraste, no garantiza federalmente a ninguna persona un solo día de licencia pagada. Si vamos a seguir siendo excepcionales, no podemos ser la excepción. En nombre de mi familia, Archie y Lili y Harry, les agradezco por considerar esta carta, y en nombre de todas las familias, les pido que se aseguren de que este momento trascendental no se pierda, concluye. La misiva enviada al Senado encaja perfectamente con las labores solidarias que Harry y Meghan han emprendido desde que decidieron fijar su residencia en Estados Unidos. Tan es así que incluso hemos llegado a ver, en agosto de 2020, a los duques de sus ex trabajando de voluntarios en Los Ángeles para la organización Babi 2 Babi, dedicada a ayudar a las familias sin recursos. ¡Gracias!